¿Qué es la Ciudad de Buenos Aires? La institucionalidad es público-privado, es público-turismo. En ese devenir, simplemente es la continuidad de esa visión que teníamos hace 5 años, darle cada vez mayor autonomía al ente de turismo, porque nos parece que es lo que ha hecho tener políticas exitosas en muchísimas ciudades y destinos del mundo. Muchísimas ciudades y destinos del mundo tienen, basta ver, yo vengo ahora a ver lo que pasa en París o en New York, estos entes tienen un alto nivel de autonomía que implica flexibilidad administrativa por un lado y por otro lado lo que importa mucho también es que permiten tener continuidad y políticas de largo plazo. Así que simplemente con eso estamos felices y la verdad que es un paso más en ese sentido. Y a su vez, darle rango, subirle el rango al ente, que esté fair al frente del ente, nos jerarquiza todavía en medio de la visión que tenemos de turismo en el gobierno de la ciudad. Vemos con mucha preocupación ya hace años la ausencia de un plan aerocomercial, la ausencia de un plan de desarrollo aerocomercial, y que básicamente la estrategia aerocomercial de la Argentina está... confronta directamente con el desarrollo turismo. A mí nunca deja de dolerme que con una inversión como la que hacemos todos los argentinos, Aerolíneas Argentinas, nos dediquemos a Aerolíneas y se dedique a duplicar sus frecuencias a Miami para llevar más argentinos hacia el exterior, a vender subsidiados pasajes a Nueva York sin intereses en pesos a un año, como todos ustedes han podido ver, cuando en realidad nosotros pensamos que la estrategia aerocomercial tendría que hacer traer más pasajeros en la Argentina y no llevar más argentinos en el exterior. A mí me gustaría saber cuáles son, digamos, las principales líneas de cara a esta gestión de servicio. Bueno, un poco lo decía Hernán, una apuesta fuerte como primera medida al mercado nacional, de todo lo que es el turismo nacional, posicionando a la ciudad como la ciudad de todos los argentinos. Todos sabemos lo maravillosa y lo hermosa que es nuestra ciudad, la cantidad enorme de atributos que tiene, de destinos adentro de la ciudad que tiene, tanto desde lo cultural principalmente, pero también desde lo deportivo, astronómico, social. Creemos que es uno de los primeros mercados que puede reaccionar y vamos a hacer una apuesta muy fuerte ahí. Después también en el mercado regional, aprovechando también la concepción que Latinoamérica tiene de la ciudad como la capital cultural de Latinoamérica. Me parece que también eso es un mercado, una región que puede reaccionar medianamente rápido también. Y como es que te diría más transversal a todo, la idea de, lo decía hace un ratito también, de trabajar fuertemente con el sector privado y también con varios de los otros ministerios que conforman a nuestro gobierno, que con la fuerte decisión política, que decía Maga Bernán, de dotar al ente con mayor presupuesto para que la ciudad y el Estado se pongan al frente de, por lo menos, la recuperación en la medida de lo posible. Pero te decía, involucrar al resto de los ministerios para, en cuestión de seguridad, de habilitaciones, de higiene, ese tipo de cuestiones que también requieren la atención. Gracias. Gracias.